Sin.com y Luis Fernando Música presenta Un youtuber más tres arepas igual a felices los cuatro Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliando Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos danos y así nos queremos Si conmigo te quiero más O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quiero más O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuento Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Siempre que se va a regresar a mí No me importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va a regresar a mí No me importa el que dirán, somos tan baratos Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuento Y agrandamos el cuento Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos un rato Y lo hacemos otro rato Sin.com Mentira, ya terminó el video Bueno, les voy a decir una vaina Si les gustó que Sin.com convirtiera un rock en reggaeton Pues díganos en los comentarios Y díganos en los comentarios que otros temas podemos versionar Esos que sean así de perreo intenso y la vaina Aparte de eso, también les voy a echar otro cuento El pana que toca la batería en el video Es un venezolano que está en Miami y tiene un talento increíble Él grabó la batería desde allá, nos la mandó por internet Fue todo un trabajo virtual Para que ustedes hoy tuvieran todo ese material junto en una sola pantalla El pana se llama Sandu Rojas Y tiene un canal de YouTube donde sube covers de batería Les voy a dejar el enlace de ese canal en la descripción del video Vale la pena pasarse por ese canal y apoyar el talento de este pana Que le echa burda de bolas al fin de la percusión Si quieren descargar este tema Se los voy a dejar en mi página de SoundCloud Y le dan ahí en el botoncito que dice descargar Listo, pana, listo Lo pone de repique en el teléfono Para que tenga un repique con estilo, no joda Cuando usted llegue a un sitio y le digan Uy, chamo, ¿dónde sacó esa canción? Mire, papá, de sin.com, no joda De Luis Fernando Música, no joda Entonces, si les gustó este rollo pues dejen su like, suscríbanse, compartanlo con todos sus amigos Y no pues, ¿qué estamos haciendo, mijo? Tiene que compartirlo, porque si no, dígame, ¿qué hacemos aquí sin compartir la vaina, chamo? No se puede compartir esa mierda ¿Qué pasa esta vaina, chamo? Si no nos la comparten Me va a tocar a mí que irme para allá afuera y sembrar plátano, sembrar guineo y esa vaina Videos entonces no van a ver, mijo, me va a tocar aquí con el charapo y la vaina y las botas de caucho Porque para esta vaina tiene que compartirlo, chamo Recuerden que subo videos de forma fija todos los miércoles Y algún otro día de la toda la semana dependiendo del chance que tengan No se les olvide activar la campanita muy importante para que les avise cuando yo suba un videazo Yo soy Luis Fernando, conductor de sim.com Les dejo el enlace a mi canal de música para que se pasen por todas esas melodías cósmicas Y nos vemos en otra próxima edición Cuéntame, quiero saber qué tal Europa Si ya te quitaron la ropa Hago un milagres o hago frances